Raquel, Raquel es esa concursante, esa aspirante que puede llegar a ser a concursante el sábado, ¿eh? Vamos a ver cómo fue tu paso por el programa, así por el mes de septiembre. A ver lo que pasó, a ver lo que pasó entonces, venga. Ahí está. Hola, mi nombre es Raquel Peña, tengo 28 años y soy de Alcalá de Guadaira. Y en mis tinieblas me quedo, sola con mi soledad. Enhorabuena y nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Venga. Esto es un regalo, se llama coplado a mí, esto es un regalo. Y yo no tengo ya más nada que decir. Que me quede o no me quede, ya es otra cosa. Merece un puesto en la final del casting. ¡Maica! Aunque me emocione decirme que tengo que ir a mi casa, pero yo tengo una cosa muy bonita. He cantado con el maestro a piano. He cantado, se llama copla. Lo único que tengo que decir es que cualquiera de mis compañeros podemos merecer toda la oportunidad. Si ustedes lo creen conveniente, pues estaré aquí. Si no, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, Raquel, que es la lindina de la huerta! Los espectadores han decidido que merece luchar por un puesto de concursante en Se llama Copla. Si te dicen que sí, uf, loca de contenta. ¡Abra! Es verdad que cuando he llegado aquí mis compañeros todos van a estar para darme un abrazo y para decirme que no pasa nada. Y bueno, ese abrazo que me ha dado cada compañero ha sido como una gala con un 10, ¿sabes? Una cosa así, ¿no? Si lo puede más o menos entender el sentimiento que tengo ahora mismo. De verdad. No pasa nada. A pesar de la decepción, por entonces Raquel Peña animaba a sus compañeras y decía no pasa nada. Bueno, tiene su segunda oportunidad y saben que depende de ustedes, de sus votos. Ahora les pondremos el teléfono en pantalla. Ya está preparada en escenario. Tiene 28 años, viene de Alcalá de Guadaira. Va a cantar La Copla es mi voz. Adelante, Raquel Peña. ¡Aplausos! Que no hay músicos, poetas, que tengan inspiración para escribir unas letras que lleguen al corazón. Que se secó su semilla, que se perdió el sentimiento, pero la verdad del cuento yo se la cuento desde Sevilla. Porque la copla en vivo se hace bandera de España y tengo pa' defenderla reaños en mis entrañas y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació, y tiene el alma andaluza, y en el puerto es marinara, y en la sierra es bandolera, y es capote del paseo, Crana y oro sobre el ruedo del amor, del amor de algún toro. ¡Gracias!